Quiero leer una carta, el 13 de julio, de que se conmemoró una nueva fecha del fallecimiento de Germán Abdala. Yo esta semana hice un par de referencias a Germán Abdala, uno de los nuestros quizás el mejor, como digo siempre, un hombre que viniendo del sindicalismo pudo pegar el salto a lo político y unir lo que por entonces fue el Grupo de los Ocho con la creación de una central de trabajadores como la CTA en aquellos comienzos del neoliberalismo. Y bueno, eso, así como vos hiciste una provocación en el programa anterior pidiendo a los oyentes que digan cosas que nos contesten, a partir de haber escuchado estas cosas que yo decía de Germán, un compañero de la radio, Rubén Fanetti, me mandó un material que él escribió y que yo voy a leer ahora. Elegía a Germán Abdala. De mar, de tango, de luchadores anarquistas de principios del 20, de mate, de resistencia, de piropos y levantes, de indignación de clase ante la injusticia. En esa madera estaba forjado Germán y por esa madera nació peronista, porque Germán no se hizo peronista algún día, no, para Germán no existía otro destino. Todavía recordamos con cuánta lucidez y coraje debatía allá a principios de los 90, en ámbitos hostiles, en las condiciones más desfavorables, sobre nuestra identidad de trabajadores estatales y la necesidad de comprometernos en la defensa del rol del Estado, como herramienta de desarrollo y soberanía nacional. Acorralado por el final de la historia, algunos mercaderes de ideologías infames estaban creídos y pretendían convencernos de que esto era una verdad irreversible, peor aún, irrefutable. Todavía se escucha la sentencia burlona, descalificadora, de ese hombrecito de anteojos y postura servil, fiel lacayo de esas empresas interesadas en el país, para espolearlo, claro. Abdal, Abdalba, Abdal, Abdala, vuelva a ser un dirigente gremial, se me pasa a un intelectual folclórico, filosófico, doña Rosa, se estará diciendo, este me representa a mí. Pero Germán también luchaba en condiciones desfavorables contra ese enemigo que finalmente lo abatiría, el cáncer. Sin embargo, con entereza y dignidad, batalló contra él con la misma hidalguía con la que defendía sus principios que eran los nuestros. ¿Dónde se pararía Germán hoy? Parafraseando a Neustadt, seguro, en la vereda enfrente de una doña Rosa cacerolera y gorila, tal cual la concibiera don Bernardo. La ausencia gigante a tu figura, tu rostro es bandera y consigna, necesitamos de tu claridad conceptual para terciar en la confusión en la que han caído algunos que entonces caminaban a nuestro lado. Hoy, la consecuencia de tu palabra nos marca en el derrotero que debemos seguir, porque somos trabajadores y respondemos sólo al mandato de nuestros compañeros. es ahí y desde ahí donde debemos protagonizar la historia, ese es tu legado, donde nos referenciamos y no traicionaremos. Hasta la victoria siempre, Germán. Texto de Rubén Fanesi Texto de Rubén Fanesi